Muy buenas a todos y a todas nos estamos hoy en un nuevo vídeo estamos aquí con Sofía Hola personitas, yo soy Sofía Y hoy vamos a ver una recopilación de mejores momentos del Chavo, Kiko, Don Ramón y demás de la familia, en este caso del Chavo del Ocho Porque sí, os gusta mucho, a nosotros también Y bueno, como ya sabéis, hay ciertos problemas con reaccionar a los capítulos completos del Chavo del Ocho Por lo tanto, estamos viendo a ver de qué manera podemos subir el Chavo del Ocho sin que sean los capítulos completos Pudiendo de reírnos un poco y pudiendo disfrutar con vosotros, al final es la idea, ¿no? Así que bueno, espero que dejéis ahí un buen like, que os suscribáis muy, pero que es muy importante Y sobre todo, pues tienen que seguir, ¿dónde Sofía? En nuestras redes sociales Tienen que seguir en Instagram, porque a fin de los vídeos puedes ser tú el afortunado o la afortunada que aparezca Afortunado, ¿sabes? Ni que aparecer en un vídeo pues aquí Bueno, podéis aparecer después al final, os saludamos especialmente, os mandamos un besito donde queráis Y bueno, pues os lo agradecemos mucho Así que, ¡Familia! Muchas gracias por estar ahí, apoyando Y vamos, a ver, por momentos Nuestros amigos del Chavo del Ocho ¡Comencemos! ¡Apúrate, chaval! Ya ves, no se te olvida decirle a tu mamá que también por mi culpa se te fue tu globo, ¿eh? Si quieres yo te lo digo Pero no fue el culpa de la abeja de 71 ¡¿Qué? No fue el 71 ¡¿Qué? Triple mortal Se le acaba de romper el plato Sí ¡Silencio! ¡Ya les dije que a mí no me gustan los gritos! Estás gritando, ¿eh? Ay, chungamón Yo que usted no me juntaba con la bruja de 71 ¿Cómo? ¿Le voy a hacer que un diablo convierte en perro faldero? ¿Qué? ¿Le voy a hacer que un diablo convierte en perro faldero? Perro faldero Ah, vale, y yo en peso francés En primer lugar, doña Cleotilde no es ninguna bruja Y en segundo lugar, si le cargué la canasta del mandado Fue porque todos debemos de hacernos favores entre nosotros mismos, entre los semejantes Bien Y Rendamón es muy semejante a la bruja del 71 Lo que quiero decir es que debes de hacerle favores a todo el mundo ¿A todo el mundo? ¡Claro que sí! ¡Pues cuándo acabo! ¿Tú eres bruto de nacimiento o ya naciste así? No, pues es igual, ¿no? ¿Tú eres bruto de nacimiento o ya naciste así? ¿Yo por qué? Porque no entiendes nada, carambás Pues es que no me tienen paciencia Mira, lo que quiero decir es que todos debemos de hacer favores a la gente, pero en general Ah, nada más en general, o también el preferente Preferente Quiero decir que tú sí entendiste, ¿verdad, Kiko? Vas a decir que estoy muy presumido, pero no entendí nada Va, de nuevo Lo que yo quiero decir es que todos debemos de hacerle favores a la gente Sobre todo a una señora como doña Clotilde Que es una venerable anciana ¡No, manches! Jovencilla, además, Clotilde que está siempre enamorada de Don Ramón No, parecita ¿La calidad? Ya ¿Qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué están durciendo los días de mi casa? ¿Ves por qué no hay un momentito? Esta es la única forma de abrir la ventana No, también se puede abrir Por adentro ¿Por qué no me dijiste que la puerta estaba abierta? Porque usted no me preguntó Claro ¿Por qué? ¿Quién está en mi casa adentro? ¿A qué? ¿Vas robado o qué? No, señores, que alma se está quemando allá adentro Los perros del profesor ¿Los perros del profesor? ¡Mamá! ¡Los pelos! Los perros Chavo ¿Ahora qué le hiciste aquí? ¡Ay, yo ni lo toqué de palabra! ¡Ay, ni lo toqué de palabra! Entonces, ahora me estás gritando una vez por ti ¿Se está quemando? Sí, se está quemando Me recuerda al capítulo de las ollas Se las iban pasando y se iban quemando Y ahora se va a quemar la mesa Se va a caer Tenía que ser el chavo Fue sin querer queriendo ¡Pan! 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 Es que lo que decíamos en el vídeo, en el anterior que reaccionamos, es que al final todos tienen su punto, y es que si falta uno, es que no, no sé, falta, falta. Esta escena está guay, tío. Eso duele, ¿eh? O sea, mira. Sí, ya lo sé. Duele un montón eso. Bueno, yo no, porque yo soy inmune a eso, pero normalmente la gente... No, no me duele. Soy inmune. La gente que tiene normalmente chichilla, por ahí, más chichilla que otra cosa, si es piel no duele. Y normalmente cuando tú musculas esta parte del brazo, es solo piel lo que queda y no duele. Pero si tú tienes grasilla... No, yo tengo grasa. Bueno, un poquito quizá, ¿no? Buenas tardes. La madre. No, no, chabes, chavo. Te voy a acusar con don Ramón que estaba discomponido en sus tendereros. ¿Por qué crees que me hubiera venido que me acusase con don Ramón? No me hubiera miedo. Es un don Ramón. Ay, chavo. No deberías hablar de así, de don Ramón, que es una persona tan buena, gente. ¡Oh, hostia! ¡Pang! ¿En dónde están mis corbatas? ¿Las agarró Kiko? ¿Y ahora para qué? ¡Mírenlo! Para llevar a un perrito de correa ¡Ay, qué mono! ¡Por favor! ¡Pero ya viene el collarzote con su collar! ¡No! ¿Qué cosas, no? ¿Qué cosas? Creo que está riquita por aquí mi mamá Se sabe el truco, qué sinvergüenza, ¿eh? ¿Qué está haciendo? ¿Qué voy a estar haciendo? ¿Qué voy a estar haciendo quitándole mis corbates al perro? ¡Pero tenés cuidado! ¡No vaya a lastimar a Ramoncito! ¡Ramoncito! ¡Pero si era un Ramoncito! ¡Así se llama! ¡Ja, ja, ja! De manera que le pusieron mi nombre al perro ¡Eso, eso, eso! ¡Pero el perro es de Kiko! ¡Pero la idea fue de Chavo! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero yo lo hice de cariño porque el perro me recuerda mucho a usted! ¡Ah, bueno! ¡Lo está arreglando! ¿Y yo en qué me parezco a ese mugroso perro? ¡En lo mugroso! ¡Ah! ¡Y también en lo grande del hocico! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero usted es más buena gente! ¡Oh! ¡Gracias! ¡No hay por dónde! ¡Y también es más simpático! ¡Bueno! ¡Gracias! ¡El perro! ¡No hay por dónde! ¡Ja, ja, ja! ¡Y puede que hasta sea más inteligente! ¡Ja, ja, ja! ¡Puede que hasta sea más inteligente! ¡Puede! ¡Me hay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! 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 ¡Te tienes un esmenso, Kiko! ¡Te tenías que atravesar exactamente cuando iba a matar a la lagartija! ¡Ay, sí! ¡Mira! ¡Chao! ¡Ibas a matar a Rundamón! ¡Rundamón! ¡Hijo! ¿Qué dijiste? ¡Rundamón! ¡El Chavo lo quería matar a usted! ¡No, no, no! ¡No es cierto! ¡Yo ando matando lagartijas, no lombrices! ¡No! ¡Jajajaja ¡Ay, sí! ¡Que emprestase pa' quedarse! ¡Que emprestase! ¡Que emprestase pa' quedarse! ¡Hostia! ¡Lo mato de uno! Esto no me dijo que usted fue el campeón cuando era joven Ah, esto es de boxeo Madre mía, fue campeón de todo Ramón es de todo, ha sido campeón de todo, sí ¿Yo qué? De los brutos Oye Yo soy el campeón Y del mundo, Kiko Y del mundo Y de otras partes, mijo Kiko, Kiko Kiko, Kiko Son muy buenas, tío Este trío de personajes son Un poco estrios hay de personajes que realmente Con penetren tan bien entre ellos tres Porque realmente cuando vemos una serie Suelen ser dos O es un personaje que interactúa con muchos dobles O sea, con muchos actores secundarios Con actores secundarios, me refiero O en este caso Un protagonista Y en este caso es esta serie del Chavo del Ocho Que tiene tres personas Bueno, tiene más, ¿no? Pero estos tres personajes Son actores principales en todo O sea, puede actuar uno como actor principal Y cuando se juntan los tres Se hacen un trío espectacular La verdad que son súper Pero que súper graciosos Yo me lo paso súper bien Viendo el Chavo del Ocho Espero que este vídeo no lo hayan bloqueado Lo siento si lo hemos tenido que poner De alguna manera Con algo por encima O yo que sé qué hacer Yo ya no sé qué hacer más con YouTube Pero bueno, sabéis que lo intentamos subir De la manera que podemos Así que, nada Espero que os haya gustado, chicos Dejen su lección Suscribanse, muy importante Ah, y vamos a saludar A una personita por Instagram Rápidamente, ¿vale? Vamos a elegir alguna al azar Pero que estos son los DMs No, tenemos los últimos seguidores Mira, además Hace 21 minutos Marco sabe que estamos grabando Y me acaba de seguir Marco Macías Que además Ahí está Marco Macías Que es un crack Un crack mexicano Que además tiene una foto Donde nosotros hicimos una foto aquí ¿Te acuerdas? Ahí en Ciudad de México Sí es Con su pareja, parece Así que, nada Viva México Viva Marco Macías Muchas gracias Y nada, si no seguís Pues podéis aparecer al final de los vídeos Así que, nada Un besito Un abrazo Nos vemos Mañana con más Chao Es el plaf, tío Volvéis de México Te pongo una guitarra clásica Española Uno o dos mundos De una forma drástica Estéis tan lejos Y os sentís tan cerca Que comentas vídeos Y parece que ya estáis de vuelta Tanto es así Que habéis perdido el norte O eso es lo que os falta Ver de México Horizontes Eres profesor de la cultura latina Así que pongo un sobre Que no falta Tu clase impartida No, no, no 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 ¡Gracias!